Se ha liberado una nueva actualización para Windows 11, hablo de la Wii 22.160 y se ha lanzado con nuevas novedades, así es que vamonos con esa intro y comenzamos. Este video es traído a ustedes gracias a las excelentes licencias de CDKOffers.com, encuentras variedad de licencias para este mes de agosto, así es que los enlaces van a estar abajo en la descripción, al igual que los códigos de descuento exclusivo, lo aplicas directamente ahí, sin duda tienen excelentes métodos de pago, totalmente seguro, así es que tienen una gran cartelera de licencias, y bueno, como he dicho, enlaces abajo en la descripción y también en el comentario fijado, CDKOffers.com Y muy pero muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información de noticias de antemano, muchísimas gracias por la espera, sí, no había publicado demasiados videos a lo largo de esta semana porque tenía por ahí una restricción por parte de YouTube, sí, varias censuras ahí a varios videos, así es que bueno, eso será tema de otro video, ya lo tocaremos próximamente, pero bueno, ya estamos retomando nuevamente la actividad, así es que vamos a irnos directamente ya al grano con todas las novedades que trae esta nueva actualización. La función de Windows 11 para la build es la build 22.160 y le corresponde el parche, el KB551.89, así es que hay varias novedades a destacarlo, se lanzó para los insiders en el canal Dead, pero también en el canal Beta, con varias correcciones de errores y algunas mejoras. Y junto con la nueva versión de vista previa, Microsoft también ha comenzado a impulsar una aplicación de reloj actualizada que trae una función llamada, que ya lo habíamos sacado antes, sesiones de enfoque. El parche se ha etiquetado como la actualización acumulativa 10.022.160, ya se puede encontrar en Windows Update si es que perteneces al programa Insider, si es que lo tienes en VirtualBox, si es que lo tienes en tu computadora principal o secundaria, así es que ya está disponible. Como he dicho, KB551.89 solo incluye mejoras generales de calidad, pero se está implementando una nueva función a través de la actualización de Microsoft Store. Esta nueva función se llama Sesiones de Enfoque y es parte de la aplicación de reloj nativa con lo que se llama Focus Station. Microsoft planea combinar el reloj de Microsoft Store y Spotify para ayudar a los usuarios a mantenerse concentrados, pero sin duda también muy productivos. Y es que tal cual como puedes ver, ahí ya está en esta actualización 22.022.160, puedes elegir entre una tarea de Microsoft Store y una canción de Spotify. La música se reproducirá durante su sesión de enfoque y puedes establecer cuánto tiempo deseas que esa ascensión pues esté durando de acuerdo, pues ahora sí que al enfoque. Así es que eso en referencia a lo que es la nueva característica agregada, pero también hay otras novedades. Por ejemplo, el temporalizador de enfoque puede establecer objetivos dentro del reloj y configurar la hora. Por otra parte, la integración de Spotify, porque la buena música podría reducir la posibilidad de distraerse y la sesión de enfoque de Windows 11 usará tu cuenta de Spotify para ayudarte a encontrar el audio perfecto para reducir las distracciones. Y Microsoft Store con una sesión de enfoque está incompleta sin acceso a tus objetivos y tareas pendientes. Afortunadamente, Microsoft ha habilitado la integración a tu FOO de Windows 11 para ayudar a administrar las tareas sin tener que cambiar manualmente entre aplicaciones. Así es que se puede acceder a la lista de tareas que se sincronicen automáticamente en segundo plano y también el desarrollo de hábitos. También puedes establecer una meta diaria y desafiarte a ti mismo para mantenerte muy bien concentrado. Por supuesto que hay un panel de control que te indica la cantidad de descansos que has tomado y el progreso actual de las tareas y los objetivos. Así es que eso sería en cuanto a la característica desglosando prácticamente ahí las novedades en parte a eso. Pero también hay otras mejoras, pues junto con la nueva función de sesión de enfoque también se han obtenido nuevas mejoras y correcciones de errores. Por ejemplo, Microsoft está actualizando la función de Windows Update que permite ver estimaciones de cuánto tiempo podría demorar el reinicio en las actualizaciones. Esta función ahora está bloqueada para dispositivos que tienen discos sólidos, ya que la compañía está trabajando en mejoras de confiabilidad para los discos duros rígidos. Así es que Windows 11 build 22000.160 también ha solucionado problemas en la barra de tareas. Por ejemplo, se ha solucionado un problema por el que el icono de ubicación no funcionaba correctamente. Hay que desajar que esta build todavía no es compatible con las aplicaciones de Android. Aún no hay que esperar un poco más a las siguientes versiones, a las siguientes builds. Así es que la compatibilidad con aplicaciones de Android no se ve por ninguna parte aún. Y no hay mucha información técnica disponible sobre esta nueva incorporación de Windows 11. Probablemente, como he dicho, en próximos meses. Así es que obviamente no hasta octubre porque en octubre se lanza la versión que sería la oficial y se supone que en septiembre sería la RTM. Así es que bueno, ya puedes directamente instalarla. También algo impresionante acerca de este anunciado. Ojo, a destacar lo siguiente porque atrás el anunciado de esta nueva actualización, la cual ya la puedes encontrar en configuración actualización de Windows al tocar buscar actualizaciones. Pero también algo interesante es que a raíz de todo esto ya se puede obtener las primeras ISOs oficiales de Windows 11 para los del programa Insider. Pero si también, pues mira, no formas parte del programa Insider, pero si tienes una cuenta de Microsoft y quieres unirte ahí para obtener lo que es la ISO, ya lo puedes realizar. Ya puedes obtener las primeras ISOs que corresponden a la 22.160, que sería la versión que se lanzó la semana pasada. La Will 22.132 que corresponde a la que se lanzó la semana pasada. Esa no cuenta con la versión de Focus Station, pero pues ya puedes obtener estas primeras ISOs. Así es que voy a estar realizando un video en el canal secundario, o tal vez ya lo publiqué. Te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción para que corras a verlo en el canal secundario. Ahí estuve destacando cómo poder unirte al programa Insider, poder obtener lo que es esa ISO, también algunos programas alternativos. Así es que ya está disponible para el de Channel, Beta Channel. Pues mira, ya está totalmente disponible la primera ISO oficial 22.132 directamente desde la página, pues claro que sí, la de Microsoft. Y por otra parte, ya entramos nuevamente en cuanto a los problemas aún conocidos en la compilación que se lanzó recientemente y las 22.160. Pues vienen también con problemas. Por ejemplo, es posible que el menú inicio no detecte texto que vayas a ingresar. Los accesos directos al sistema y la terminal de Windows desaparecerán del menú contextual. Barra de tareas puede parpadear, el menú de widgets puede aparecer vacío, problemas de calidad en la tienda, el chat de Microsoft Team podría congelarse. Una llamada anterior de lo que es Team podría dejar de funcionar correctamente. Y bueno, se han descubierto nuevos problemas en esta compilación. Y ya sabemos que esto siempre va a ocurrir porque son versiones para el programa Insider. Ya sabemos a lo que nos atendemos. Así es que prácticamente serían todas las novedades. Te invito el día de mañana a ver el video de noticias muy, pero muy dispensable en el cual voy a estar informándote acerca de todo lo que estuvo aconteciendo a lo largo de la semana. Es muy importantísimo que no te lo pierdas. Y ahora sí, vámonos directo con la excelente recomendación. Si es que tienes Windows 10 o es que tienes también Windows 11 o lo vas a esperar. Vale, pues tal cual, como estuvimos viendo al inicio, quiero recomendarles una excelente plataforma de licencias totalmente genuina, totalmente validada. CDKOffers.com Los enlaces los van a estar encontrando abajo ahí en la descripción. Tienen diversas clases de licencias para todo tipo. Juegos, Steam, Origins, Box Club Play. Sin duda totalmente originales. Totalmente validadas. Si puedes obtener lo que es Windows 10, la clave profesional totalmente para un Windows 10 que quiere emigrar a Windows 11. Un excelente totalmente oferta de agosto. Así es que puedes encontrarlo para 32 o 64 bits para una PC. Importante leer aquí los términos. Podemos darle aquí en adquirir. Ahora es importantísimo registrarte aquí en CDKOffers. Quiero destacar que esta plataforma es prima hermana de CDKOffers y también de URCDKate. Así es que sin duda es una excelente plataforma que debes de conocer. Vamos allá directamente a darle aquí en adquirir ahora. Vale, pues dicho esto, vamos a escribir aquí lo que es el código de descuento exclusivo. El cual siempre te lo dejo abajo ahí en la descripción. MTS20. Le damos aquí en aplicar ahora para que se aplique todo esto. Vamos allá. Porque se ha aplicado de 19. Pues mira, te lo rebaja a 15.55. Tremenda ganga para una excelente licencia que quiere emigrar de Windows 10. Y sin duda van a estar ya disponibles pronto para Windows 11. Así es que podemos darle aquí en la orden de la compra. Los métodos de pago con CDKOffers son prácticamente similares a los de su prima hermana plataforma. Que son PayPal. También PayPal con enlace a Visa, Mastercard, Fasterpay, Oxxo. Transferencias de banco. Puedes realizarlo sin ninguna clase de problemas. Además no cuenta con Bitcoin, pero déjame decirte que así con este excelente método de pago que es PayPal. Le podemos dar aquí en pagar ahora. Llevamos y realizamos todo el proceso de la compra aquí por PayPal. Y nos vamos directamente a lo que es el User Center. Una vez que ya hemos realizado lo que es el pago vía PayPal u otro método de pago a 15 de Key Offers. Vamos a ir al User Center a las órdenes de las compras. Aquí nos estará apareciendo de esta manera. Podemos darle aquí en visualizar las claves. Porque aquí nos aparece prácticamente todo. Todo lo donde se ha realizado lo que es la compra. Acá todo lo que es una compra verificada. Y acá nos aparece lo que es la clave. Tal cual hay que copiarla. Esta es la que nos importa. Aquí nos despliega prácticamente todo. Vamos a dar aquí clic en configuración, en actualización y seguridad. Y les vamos a dar aquí en la parte donde dice activación. Le damos aquí clic y le vamos a dar aquí en siguiente. Es importante. Si es una licencia totalmente original, totalmente validada, totalmente certificada. Nos estará apareciendo de este modo. Ojo que por ejemplo cuando le damos una que es mal. Posiblemente no las identifica cuando sabe que es una correcta. Le damos aquí en siguiente. Nos debe de aparecer de esta manera. Ya de este modo simplemente y sencillo. Ya simple y sencillo darle clic ahí en activar y reiniciar. Para que de esta manera se esté comprobando todos los cambios. Si estemos teniendo una licencia totalmente verificada. Que nos aparezca de este modo. Que Windows está activado con una licencia digital vinculada a la cuenta de Microsoft. Por lo tanto es muy pero muy indispensable. Si es que ya lo sabes. Te voy a estar dejando todos los enlaces. Ahí de CDK Offer. Sin duda indispensable. Totalmente genuino. Puedes utilizar lo que es el filtro para localizar Windows 10 Professional. Windows 10 Home. También Windows Server. También Windows 8. Windows 7. Así es que ya lo sabes. CDK Offer cuenta con las mejores licencias. Totalmente certificadas por Microsoft. Y los enlaces abajo en descripción. Y también en el comentario fijado. Nos veremos como he dicho en el video del 10 de mañana. Traía usted toda la información resumida. De lo que aconteció a lo largo de la semana. Master Tutors. Güera. Peace out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!